No me dejes caer de las alturas Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría conocer una ilusión Porque tú eres prohibida para mí Pero yo no pude controlar el corazón Y apenas que te vio de ti se enamoró Y a cada instante me pregunta por ti Acepta por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y pueda conocer un poco más de las razones Que me hace dedicar de este montón de canciones ¿Quién quita que hay en ti una llamista? De querer vivir una experiencia distinta ¿Qué tal si te despierto esa mariposita? Por favor acéptame una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida Y no me dejes caer de las alturas ¿A dónde me lleves esa carita tierna tuya? Déjame vivir enredad Por favor vamos a intentarlo ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Y esto se lo dedico Con mucho cariño Para ¡Cá, cá, cá, cá! ¡Ay, ay, obre! 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 ¿Y qué tal que un día grites con orgullo? Que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste sentir algo tan puro Cada vez que encontré esa boquita de veces No creas que dejaré de enamorarte Tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme Te juro por lo que tú más quieras en la vida Que por favor me haces una cena clave a ti ¿Y qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te hagas falta? ¡Ay, qué divertida! ¿Qué tal que sea yo el contador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoque otros labios en la vida